Feliz año nuevo a todos, espero se encuentren bien en este 2018, es genial que en ya tengamos más de 2100 suscriptores, bueno, este video no durará más de unos segundos era también para informarles de que vamos a hacer un pequeño cambio en el nombre del canal, el nombre anterior era demasiado complejo y confuso, y como ya habrán visto ahora tenemos este nombre sencillo, así que, feliz año nuevo, y hasta la próxima.